Hola, hola. Ahorita es la 1.40 de la mañana. Es lunes 9 de enero. Y aquí andamos echándole un vistazo al terreno. Después de que sale el pelón, venimos a ver, a checar. También, pues, pasan mis cuñados, pasa Víctor, mi hermano. Así que aquí le echo un vistazo también a mis vecinos. Les tenemos encargado aquí cualquier cosa que nos avisen. Así que, pues, es el reporte de este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Mañana es mi cumpleaños! ¡Eh! Para que preparen mis regalos. Ya dejamos a Zahel en la escuela. Ahorita vamos a ir a las oficinas de Zapa. Zapa es aquí las oficinas del agua potable. Vamos a ir a ver qué nos piden para hacer el contrato. No hemos... Bueno, ya tenemos más bien los requisitos, pero queremos ver... Pues, pedir más información y a ver en cuánto nos va a salir el chistecito. Así que, pues, aquí vamos a andar y ahí después les paso el mitote a ver qué onda. Y vamos llegando al estacionamiento. Aquí a Zapa. Ya salimos de aquí de Zapa. Nada más hicimos como una solicitud del servicio. Nos dieron unas hojas ahí con unos números, con unos folios. Esos folios los tenemos que colocar en el terreno allá que sean visibles para que vayan... Vamos a hacer una verificación. Van a ir a checar, a ver cómo está... Por ahí está la entrada. Es que venimos aquí a... Venimos a Waldos. Vengo aquí a comprar unas... Unas veladoras. Se pasó el chofer. Dice que a él le gusta entrar por aquí. Ah, entonces les digo, así está eso de que tenemos que colocar los números para que ellos sepan los servicios que estamos solicitando. Y ya después de cinco días hábiles nos van a estar llamando o tenemos que venir nosotros dependiendo para ver qué procede. Si ya podemos meter los servicios y en cuánto nos va a salir. Así que pues vamos a estar aquí al pendiente con esos datos. Ya les estaré diciendo más adelante. Vamos a entrar a Waldos. Ah, mira. Qué bonito. Hay cosas muy bonitas. Aquí están las veladoras. Pero no hay de las que había en la otra. Vamos a tener que llevarnos una de estas grandes. Ojalá que salga buena. Salen 129. Gracias. Vamos a llevar ese bote para la basura de la cocina. Están bonitos los botes para el agua. 29. Hay de perrito, mira de él. Aquí andamos. Voy a comprar esta. Es un antojo que traigo desde hace muchos días. Unas semillitas de girasol. Ya salimos ahí de Waldos. Este. Ah, sí encontré veladoras chicas. No sé si les mostré. Pero sí encontré veladoras chicas. Y lo que me gustó que no traen nada. No traen ninguna imagen. Entonces este. Si tengo chancita les voy a mostrar lo que compramos. Ahorita vamos para la casa. Bueno, vamos a. Para hacer desayuno. Pues ya saben que. El pelón le lleva bloncha a este azael. Vamos a empezar con la rutina de nuevo. Así que pues. Eso es lo que nos. Nos queda por hacer. Buenas madrugadas. Hoy es martes 10 de enero. Día súper especial. Porque es mi cumpleaños. Pero andamos aquí en el terreno. Colocando lo que nos pidieron en Zapa. Que es. Las oficinas de. Del agua potable. Aquí andamos. Y andamos a esta hora. Porque venimos después del trabajo del pelón. Y como saben. Pues trabaja en la taquería. Entonces él sale tarde. Pero ahorita ya se nos hizo demasiado tarde. Son las dos y media de la mañana. Pero aquí andamos. Porque nada más nos dije. O sea nos dijeron que en 5 días. Entonces no queremos que vayan. A venir y no esté colocado. Es un número como les digo. Lo que nos pidieron. Que colocáramos a. Que esté visible. Entonces así. Lo puso el pelón en esta. En esta tabla. Bueno madera o qué. Aquí está. Pero se ve por el otro lado. Estamos por la parte de adentro. Hoy es mi cumple. Ja, ja, ja. Ja, ja. Gracias.